Hola, bienvenido a Profuneraria. Hoy quiero hablarles sobre un tema que puede ser un poco delicado, pero sé que muchos de ustedes se han preguntado, ¿se pueden tocar las cenizas de un difunto? Como funeraria siempre andamos realizando procesos de cremación, y en efecto manejamos las cenizas de nuestros seres queridos. Antes que nada, es importante entender que las cenizas no son como las cenizas de un fuego común, están compuestas por los restos óseos que quedan después de la cremación. En la mayoría de los casos, las cenizas son colocadas en una urna o en un recipiente especial. Estos recipientes suelen estar sellados y diseñados para mantener las cenizas seguras. Por lo tanto, es posible tocar las cenizas, siempre y cuando se haga con cuidado y respeto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada persona tiene su forma de lidiar con la pérdida y el duelo. Algunas personas pueden sentirse cómodas tocando las cenizas y otras no. No hay una respuesta correcta o incorrecta, solo lo que te haga sentir mejor a ti. Si decides tocar las cenizas, asegúrate de lavarte las manos antes y después de hacerlo. Esto es importante para mantener una buena higiene y respeto hacia los restos de tu ser querido. Ahora, ¿qué pasaría si inhalas las cenizas de un difunto? Pues inhalar, aunque sea de manera accidental, puede ser perjudicial para la salud, debido a que están compuestas principalmente de minerales inorgánicos, tales como el calcio y el fósforo. Pero también pueden contener trazas de otros elementos y sustancias. Si inhala cenizas, pueden ocurrir varios efectos adversos, como irritación respiratoria o neumonitis. En cuanto a enfermedades, no representan un riesgo de contagio, puesto que la cremación a altas temperaturas elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, como virus y bacterias, que podrían estar presentes en el cuerpo. Si el difunto tenía una enfermedad infecciosa altamente contagiosa, como el VIH, hepatitis B o C, o tuberculosis, podría haber un riesgo teórico de que algunas partículas del virus o bacteria sobreviven en las cenizas. Es por eso importante que sigas los procedimientos recomendados por la autoridad sanitaria o la agencia funeraria que te atiende. Recuerda que las cenizas son una parte simbólica del ser querido que hemos perdido. Es importante tratarlas con respeto y consideración. Si tienes alguna duda sobre cómo manejar las cenizas o cualquier otro aspecto relacionado con la cremación, coméntala aquí abajo. En resumen, sí se pueden tocar las cenizas de un difunto, siempre y cuando se haga con cuidado y respeto. Espero que esta información les haya sido útil. Si tienen más preguntas o temas que les gustaría que aborde en futuros videos, déjenmelo en los comentarios. Soy Jorge Martínez, del Profuneral, funerario ubicado en Ecuador, con presencia en las ciudades de Guayaquil, Doral y General Villamil Playas. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!